... Bueno, aquí nos visita en la agencia de noticias María Sol Romero, como jefa de su programa Festivales Provinciales del Ministerio del Turismo. María Sol, gracias por venir, buenos días. Hola, ¿cómo les va? Bueno, es la jefa del espacio. Bueno, venimos a invitar a todas las familias, principalmente, al Parque de las Naciones a todas las actividades que vamos a desarrollar en las ocasiones de invierno. Viernes a viernes, distintos tipos de talleres, como entre ellos fútbol, hockey, agrobación tela, maquillaje, pintura para los chicos. Las inscripciones van a ser en el mismo Zoom del Parque de las Naciones, ahí se pueden dirigir, y puntualmente vamos a abocarnos en el horario de 15 a 18 horas, que es el horario de la fiesta, donde siempre tenemos un lindo clima, generalmente, para poder compartir la tarde con los chicos. Y hacemos hincapié en que los chicos no vayan solos, sí, porque no es una colonia de vacaciones, sino la idea es que vayan acompañados de los padres, para que nosotros podamos interactuar también con ellos, vamos a hacer actividades. Vale, entrada libre y gratuita, y después tenemos el día domingo, vamos a tener la gran expo, que se llama Estación Invierno. Esta expo consiste en gran granja, vamos a poner la expo granja, vamos a tener animalitos de sol puntano, de la granja la gripina, la candela, y vamos a tenerlos ubicados en un sector, vamos a hacer un paseo de granja, y después nos vamos a la parte de la expo aeronáutica, donde nos van a estar acompañando los chicos del club Alas de Cóndor. Y vamos a tener aeromodelismo también, y seguramente vamos a tener aviones que van a estar haciendo un pequeño simulacro y van a estar volando. Y vamos a tener también el sector de mascotas, que va a ser una expo de mascotas con un desfile para las mascotas en general. Hacemos hincapié en que vayan disfrazados los chicos para hacer un desfile de animales, y seguramente vamos a tener grandes premios. ¡Gracias!